Hermano, prepárate, prepárate, prepárate para sentir, prepárate, prepárate, prepárate para sentir el poder de Dios que tiene sobre de ti, el poder de Dios que tiene sobre de ti. Prepárate, prepárate, prepárate para sentir, prepárate, prepárate, prepárate para sentir el poder de Dios que tiene sobre de ti, el poder de Dios que tiene sobre de ti. Pregúntale, prepárate para sentir, 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 prep ¡No te damos, boo! Se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Se van fuera a los demonios, se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. Se van fuera a los demonios, en el nombre de Jesús. declara que está la hora de que el nombre de Jesús recibe la sanidad, porque el nombre de Jesús recibe la sanidad con el espíritu de odio se va con el nombre de Jesús, recibe la bendición, recibe la bendición. Si no me bendición, no me voy. Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, ganamos la bendición, ganamos la bendición, ganamos la bendición, sin paso, los amidos, no están piernas que caeré, sin paso, los amidos, sin paso, los amidos, no están piernas ganadas, si han tocado, los amados, no están piernas ganadas, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, sánale a libertad, sánale a libertad, sánale a libertad por los seres intereses, ¡Sané la libertad por la start de Dios! Y estamos trans, historia, estamos trans. ¡Sané la libertad por la start de Dios! Los hombres salieron huyendo a el sol. Los mujeres huyendo lo que hacen es así que la falla. ¡Has efecto el poder de Dios! ¡Has chance el poder de Dios! ¡Has hecho el poder de Dios! ¡Sané la libertad! ¡Sané la libertad! Sale libertad el poder de Dios, dale libertad, dale libertad, dale libertad el poder de Dios. Que hay animal en los cielos, lo vale si va a usted, que hay animal en los cielos. ¡Ese fue fue el alcalde! ¡Hay que mantenelo haciendo! ¡Ese fue fue el alcalde! ¡Hay que mantenelo haciendo! El Espíritu Santo te dice ahora sí, que mantengas el sentido del Espíritu Santo, que está sobre tu vida, que está en tu corazón, aviva el hueco, que haces por ti, aviva el hueco. Aviva el hueco, aviva el hueco, aviva el hueco, aviva el hueco. Entiende la salta, 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 ent ¡Cristos! 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 ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡A Jesús la gloria! 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 ¡Dale libertad! 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 y se sentimos bendecidos como la baisada tanta la baisada como lo sentimos bendecidos porque el poder de Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros el permanecerá hasta el último día que nosotros este amor en esta tierra y a su nombre y a su nombre hasta aquí hermanas a mí lo que les dije compartir con ustedes se me traje a mí lleva el pastor con cada uno de ustedes que se llaman los benditos gloria a Dios, aleluya alabado su nombre gloria es el nombre de Jesús denle aplauso a Jesucristo hermanos alabado es el nombre de Jesús que la bendición en esta tarde que lindo, que precioso